Amigos, seguimos en Perú Moda ahora con la señora Beatriz Guevara Díaz que nos va a contar sobre su marca Salome Collection Nuestra propuesta Salome Collection tenemos presentes en el mercado más de 30 años y nuestra propuesta es simple, blanco, rojo y negro colores básicos que nunca pasan de moda y que toda mujer debería tener en su guardarropa algo indispensable super elegantes tenemos la propuesta de saco solo que puede llevarse con vestidos, vestido negro o vestido rojo y la propuesta también de las chaquetas con faldas, chaquetas con pantalones o simplemente las chaquetas solas tenemos acá nuestro catálogo 2017 que tenemos stock de todos nuestros diseños aquí exhibidos acá están los vestidos puede adquirirlo cualquiera de nuestros conjuntos estamos en Gamarra en el Rey de Gamarra y en el Parque Cali ventas por mayor y unidades ¿alguna web o teléfono? sí, la web es www.salomecollection.com y tenemos envíos inmediatos a todo el Perú contamos también con distribuidores a nivel nacional para todas las tallas las tallas son Small, Mediano, Large, XS tenemos stock de todo lo que hemos publicado acá para nuestro catálogo Salome 2017 éxitos, muchas gracias gracias a usted gracias